En el bolsillo, solo hay sencillos, calladitos que te veo más bonito. Ocho de la mañana, diecisiete minutos, ocho diecisiete. Muy bien, la temperatura en este momento aquí en la ciudad de Tandil es de veinte grados casi, le faltan nada más que tres décimas para llegar a veinte grados. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Algún mensajito y ya nos vamos a la cooperativa al nuevo amanecer. Y después abrimos el micro del Instituto Mixto de Turismo, lo abrimos desde acá nomás, no te asustes, nano. Muy bien, nos aclaran por aquí la zona de Darragueira y Actis, que bueno, la tierra era por el corte de calles, que están haciendo en Darragueira el asfalto, pero la vereda no existe, ya que esa esquina es un terreno baldío. Cooperativa el nuevo amanecer, ahí podés encontrar los productos en comercios, los comercios que se preocupan por ofrecer calidad, al mejor precio tienen los productos del nuevo amanecer. Y si no los encontrás en la distribuidora, en Balvin 1136, podemos también ir a comprar ahí los productos de nuevo amanecer. La leche entera o descremada en Sallet, bueno, precio inigualable, no vas a encontrar otro precio igual. Quesos, queso sardo, gouda, timbo, cremoso bandolero y cremoso el amanecer, por salud entero o descremado. Dulce de leche bandolero, qué rico que es. Bueno, son todos los productos del nuevo amanecer. Un abrazo grande para José Miranda, Hugo Resola, Marcelo Fonso, Nicolás Ugarte Mendía, Miguel Antonit, Janino Ugarte. Acordate, en Ruta 2, 26 kilómetros 134 o en el Depósito y Ventas de Balvin 1136. Productos del nuevo amanecer, gran calidad y una gran cooperativa de trabajo, han resurgido como el ave fénix de las cenizas. La verdad que los productos son cada vez mejores. Cooperativa el nuevo amanecer, están en Balvin 1136. Muy bien, 8 de la mañana, 19 minutos, muchos mensajes preguntando por la Colonia Municipal de Vacaciones. Reiteramos, hay actividad normal hoy en la Colonia Municipal de Vacaciones. Bueno, señoras y señores, estamos abriendo el espacio del Instituto Mixto de Turismo. Vamos a saludar a Juana Echazarreta, a Charlie Centineo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Me llamó Diego para que vengan? Sí. ¿Y Diego vino? No. ¿Estás seguro? Sí, 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 vino, vino, vino. Bueno, ¿cómo andan chicos ustedes? Muy bien. Bueno, Juana trabajando mucho con el festival, ahora vamos a hablar porque hay algunas novedades importantes. Pero hablemos un poco de las acciones del Instituto Mixto de Turismo que están realizando, que están llevando a cabo proyectos, acciones para impulsar la actividad turística de Tandil. Juana forma parte del instituto desde Apimet. Apimet, exactamente. Sí. Y bueno, nosotros, como un ejemplo que damos de acciones del instituto hacia lo que son las partes de las empresas de Apimet, es este acompañamiento que nos están haciendo en el Festival de la Sierra. Acompañamiento no solo desde lo económico, sino también, ellos tienen un auspicio muy importante en la noche del salame, porque auspician a Juan Braceli. Pero también tenemos acompañamiento desde todo lo que es comunicación y todo lo que es redes. Se está haciendo un trabajo muy grande, la gente lo puede ver a través de la página Destino Tandil, del Instagram de Destino Tandil y de Facebook, donde todos los días se van subiendo fotos, historias y demás cosas para que vayan viendo cómo se va transitando el festival. Perdóname que te interrumpa, Destino Tandil, página que estoy mirando en este momento, es la página donde directamente quienes quieran reservan su alojamiento directamente de esa página. Exactamente, el turista que quiere venir a Tandil lo puede hacer, para el turista es lo mismo, ellos tienen una tarifa que lo determina el alojamiento, lo que sí tiene un diferencial en esta página es para el prestador. El prestador, a diferencia de otras páginas que funcionan como comisión, no cobra comisión. A ver, por ejemplo, Booking, no sé, Tribago. Booking te cobra una comisión, Tribago te cobra una comisión. ¿Y esto es exclusivo de Tandil? Esto es un esfuerzo que se ha hecho desde el Instituto Mixto de Turismo, se ha diseñado esta página, se va modificando permanentemente y lo que tiene que hacer el prestador, que esté habilitado, vale aclararlo porque nosotros lo hicimos para los alojamientos y bueno, para todo lo que son alojamientos, guías de turismo, locales de restaurantes, locales regionales, puede subir su propuesta de alojamiento o de recreación y no tiene costo para ellos. Y paralelamente para quien va a venir a Tandil, evidentemente significa una seguridad, una tranquilidad en el sentido que hay una garantía porque está de por medio justamente un ente oficial. Totalmente, o sea, están los privados interesados en que estemos todos en regla, el Estado también y tienen la seguridad de que lo que va a contratar realmente existe. Ocurre en otros lugares. Porque sabemos que en las otras páginas como Booking y demás, hay también establecimientos no habilitados porque a Booking no le interesa si está habilitado o no, lo que le interesa es que le deje la comisión. Mientras ustedes hablan yo voy a hacer una búsqueda, ahora para, no sé, para febrero dos personas, a ver qué me ofrece Destino Tandil. Sí, cómo no. La verdad que, ah, mirá, y te ofrece filtros también. Claro, sí, sí, es una página muy dinámica para el usuario, no es una página difícil de manejar. Sí, que buscas hotel, cabaña para hotel, departamento, hostería, hostel, camping, algo extrahotelero, pero todo tiene que estar habilitado. Todo habilitado, exactamente. Y lo que tiene que saber el prestador es que cuantas más veces entre a la página con su, que suba sus propuestas y demás, va a tener más chances o más posibilidades de que lo vea la gente que entra a Destino Tandil. Por eso se están haciendo todas las acciones en las distintas redes sociales a este destino también para darle más difusión y que principalmente, ya te digo, que la gente, no solo la gente que alquila, bueno, que reserva, lo tenga, sino también el prestador. Mirá, acá puse para dos personas una noche en, para marzo, para marzo. Cantidad de alojes, por favor, ¿no? No somos conscientes los que no estamos metidos en el turismo, la cantidad de alojamientos y, bueno, diversas propuestas para todos los bolsillos que tiene Tandil. Sí, totalmente. Y eso evidentemente significa mano de obra, significa ingresos para Tandil, fuentes de trabajo para Tandil. Es una actividad más de la economía de Tandil que en un estudio que hizo la Facultad de Ciencias Económicas hace ya algunos años, determinó que el 11% del producto bruto del partido provenía del turismo. Para el que no sabe o no tiene dimensión de lo que es el 11%, por ejemplo, España, el 11% de su PBI es del turismo. Claro. Entonces es una actividad importante. Y Tandil tiene ese valor. Claro, es importantísimo. Charlie, bueno, vos con el turismo, uno de los precursores de esta nueva era del turismo. Claro, un antiguo de esta nueva era, porque obviamente... En el año 95. Mirá, ¿95 arrancaste? Sí. Ah, en el 98 hubiéramos hecho rappel por acá. Sí, me acuerdo. Tengo la foto todavía con Gin y Mocasines haciendo rappel que les habla. Claro, con algunos kilos menos. No sé. Tenía que ver la foto. Sabría, tenía que ver la foto. No lo sé. Pero sí, sí, linda recuerdo. ¿Cómo has visto y cómo va para adelante esta cuestión turística del Instituto, Charlie? Bueno, yo estoy participando del Instituto ya hará unos 6 meses, representando a la Asociación de Guías, pero también estoy dentro de la Comisión Directiva de la Asociación de Hoteles. Correcto. Así que, un poco dentro de las dos instituciones. Desde ambas instituciones se trabaja fuertemente con el Instituto, coordinando diferentes acciones. Y, bueno, una de las cosas interesantes que se están planteando del Instituto es un calendario de eventos anual, que incluye los eventos deportivos y también los culturales. y el acompañamiento que el Instituto decide hacer a los eventos que merezcan ese acompañamiento, ¿no? Principalmente enfocados a lo que es la comunicación y la prensa de esos eventos. Buscando, entonces, que ese evento se pueda potenciar desde la comunicación para atraer mayor cantidad de gente. Bien. Siempre se busca eso, acompañar al evento y potenciarlo en la llegada hacia afuera, porque obviamente es en beneficio de todo el sector turístico. Queda claro. Claro. Juana, no sé si querés decir algo más del Instituto, si no te quiero preguntar. Perdón, Rodolfo, que estoy monopolizando. No, no, no hay problema, por favor. No, no, el tema de la importancia de tener justamente ese calendario de eventos para, bueno, evitar por un lado sus proposiciones de jornadas y que, bueno, en definitiva no haya capacidad para recibir a los visitantes, pero también el hecho de que se distribuyan a lo largo del año, sacarle la estacionalidad al destino, ¿no? Sí, eso es muy importante. Muchas veces, desde el lado del prestador turístico, se pretende que un evento mueva la fecha. Eso no siempre es fácil, pero cada año hay que estudiar el calendario, hay que ver cuándo caen los fines de semana largo, porque a veces se superpone un evento deportivo, como por ejemplo Semana Santa, y eso es una complicación. Entonces, bueno, se trata de ir planificando todo eso. Bien. Instituto Mixto en el Festival de la Sierra, y hay novedades, Juana, del Festival de la Sierra para esta noche. Sí, le vamos a comunicar que el agua ayer un poquito nos jorobó el final de la jornada, pero bueno, decidimos hacer un esfuerzo adicional, tanto la Peña del Cielito como el Consejo de la Nominación de Origen, y Leandro Lovato, que anoche no se pudo presentar, lo va a hacer esta noche. Así que vamos a tener una super noche de humor y folclore, porque va a estar en la primera hora de la parte central. Hugo Varela se va a estar presentando, después lo chaza y va a cerrar Leandro Lovato. Qué noche, por favor. La verdad que, sí, no la esperábamos, porque siempre, o sea, teníamos a Hugo Varela seguro, después, bueno, fue la oportunidad de los chaza que teníamos un cierre un poco más festivalero, porque Hugo Varela es humorista, pero bueno, lo de Leandro Lovato ahora como cierre final, y bueno, alguna posibilidad, alguna linda sorpresa. Alguna sorpresa. Sí, sí, sobre el final del escenario. La verdad que estamos muy, muy contentos de que, a pesar de la lluvia, que nos jugó una mala pasada noche, lo podamos manejar de esta manera y tener esta noche, por decirlo, una mega noche de folclore, festival. Qué lindo. Bueno, nos alegramos mucho. Gracias, Charlie, gracias, Juana, y muchas gracias también a Diego Fernández. Que ha venido temprano hoy acá. Otro día tenés que venir al micrófono, que nos ha acompañado en esto, lo que es el comienzo de este espacio que vamos a tener todas las semanas, del Instituto Mixto de Turismo. Así que, cuando les toque de vuelta, bienvenidos. Acazaremos. Gracias. La intención es hacerles llegar a la gente a entender la importancia de este trabajo mancomunado de las asociaciones, para que por ahí los que todavía no están participando de las asociaciones, se acerquen a lo que les parezca que tiene más afinidad y estén desde adentro acompañando el trabajo del turismo, para que todos podamos potenciar a la ciudad. Y otro día quiero hablar, no con ustedes o con ustedes o con quien sea, de lo importante que es que por ahí mucha gente que tiene algún emprendimiento o puede pensar, pueden abrirle la cabeza para poner algún emprendimiento aunque sea pequeño y que puede serle útil el turismo para sus productos. Y esto cada vez se amplía más. Y a la vez que cada tandilense sepa atender, sepa acoger bien al visitante. Totalmente. Es fundamental. Sin duda. Gracias Juana, gracias Charlie. Gracias a ustedes. Charlie Centineo, Juana Chazarreta, Instituto Mixto de Turismo. Cada semana vamos a estar charlando con distintos integrantes. integrantes de la ciudad.